¡Vamos a hacer hoy una comida deliciosa y sabrosa! Medio española y medio a platana. Hay que hacer un puré de plátano, maduro. Ellos son los plátanos como a las 7 y media de la mañana. Miren, 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 miren. ¿Ve cómo están estos plátanos? ¿No se dan cuenta? Yo tengo que echarle agua caliente para que esto vuelva imagen. Tú sí eres abusadora. Vamos a poner en pantalla esta sabrosa y deliciosa receta del día de hoy. Miren. ¿Vios? Está duro como un palo. Miren, miren, miren. Esto está para jugar el pada como Star Trek. Yo veré qué hago, mi madre. Vamos a poner en pantalla los ingredientes de esta deliciosa receta y bajamos en breve. Bendiciones. Miren, miren. Miren. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuidado con la sal. Qué bueno está esto. Déjenme hacer algo. Qué bueno va a quedar esta croqueta hoy. Porque el chorizo, de verdad que le va a dar un toque sabroso. ¡Mortal! Voy a utilizar medio paquete de perejil. Para mi receta ahora. Y el otro para decorar al final. Miren bien, lo que yo voy a hacer hoy es prácticamente la receta. O sea, al principio. O sea, que no se pare, no vaya a ningún sitio. No hagan nada ahora. Porque lo que yo voy a hacer hoy es prácticamente toda la receta. Ya después ahorita es solamente armar y freír. Aquí tengo el plátano maduro. Le voy a poner el perejil. Y como este plátano maduro está tan duro, tan duro. Yo tengo otra vez que volver a dar un poquito de suavidad. Y se lo voy a poner con un poquito de agua caliente. Un poquito de agua caliente. Le voy a añadir suavidad. Al plátano maduro. Para hacer un mangú. Y que me quede deliciosa. Estas croquetas de plátano maduro. Con chorizo. Mire, si es que puedo, ¿eh? ¿No, en serio tú? Ya yo voy a llegar a un punto. Aquí está Pavarotti ahí en un video. No, no, en serio. No, no, en serio. Me encanta. Bien. Creo que sí. Creo que sí, que lo vamos a lograr. Para eso es buena la tecnología. Para eso es buenísima la tecnología. Creo que sí, que lo vamos a lograr. Bien. 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 Oiga, lo logramos. Bien. Miren cómo tengo ya el mangú. Bien suavecito. Bien hecho. Bien. Bien de mangú. Le voy a poner aquí el chorizo. Y le voy a triturar el chorizo con el perejil y los plátanos. Vamos muy bien. Vamos muy bien. Como el plátano maduro es tan suave, pues casi no es necesario añadirle la leche. Bien. Bien. Miren, el chorizo se le va desbaratando. Delicioso. El olor que tiene es sabroso. Y le voy a poner poco a poco el queso parmesano. Y por eso le decía que iban a hacer unas croquetas media españolas por el chorizo y el queso. Vamos a ver. Vamos muy bien. Vamos. 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 ¡Listo! ¡Guau! ¿Quieren que se lo diga? ¡Listo! ¡Se logró! ¡Gracias Noemi! ¡Nunca voy a olvidarte! Tengo una historia con aquel pollo deshuesado, congelado. Vamos a ver aquí. Mírenlo ahí, chicos. Y así mismo con los trozos de chorizo, porque el chorizo me le va a dar sabor, me le va a dar consistencia. Me encanta como queda, me encanta como queda frito. ¡Guau! Me encanta esta receta. ¿Se lo digo? Me encanta esta receta. Yo estoy listo. Vámonos una pausa todavía, para limpiar un chin aquí. Ok, entonces aquí vienen dos. No voy a utilizar la leche, no va a ser necesario. Por aquí tengo los huevos. Cuatro huevos. Cuatro huevos. ¿Qué toca hacer aquí? Empanizar. Solamente armar, empanizar. ¿Ven? Porque es la corporación estatal, con el radio y toda la cosa. Oh, ven acá. Vamos a ver. Miren ahí, chicos. Me encanta, ¿eh? Me encanta como se ve esto. Recuerden que las croquetas no pueden ser. Esto es para terminar el encuentro. Señores, la señora ahora hace, ella cogió su guandule, los congeló perfectamente. ¿Y sabe qué hace ella ahora? Vende guandule y la gente en el barrio, ¿sabe qué hace? Que hace arroz y va y le compra el vaso de guandule por 50 pesos. Y, de verdad, que uno guandule bien hecho, hasta 100 usted da. Bien. Entonces, cuando la señora ya lo guandule, ya no hace maná, que ya tiene varios días lo guandule y con los apagones, qué sé yo qué, vende y hace moro ese día. Y vende ese moro y la gente nada más tiene que buscar la compañía. ¿Sabes cómo se llama eso? Buscársela. Un poquito de aceite en la mano. Y esto prácticamente está listo. Esto es una pasada porque ya esto tiene el queso parmesano, el plátano está listo, el queso parmesano también, y el chorizo, nada más que freílo un minuto. O sea, que es prácticamente cocer los huevos y la harina. Me gusta cuando el chorizo se le ve así por fuera. Así quedan como cuando las hacen de papas en España, igualito. Pero no hay una cosa que le guste más a un niño, realmente. Ya, Noemí. Te fuiste. Vamos a ver ahí. Te fuiste. Te fuiste. Mírala ahí, las croquetas, ¿vieron? de plátano maduro, queso parmesano, mire, pues te pone enfriado un vinito blanco. Mortal. Mortal. Si tú necesitas aceite, puedes coger ese caliente en la mano. Me gusta. Me gusta. Ay, 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 José Ángel que me dice, José Ángel que dice, tú si eres grande, Mar Caribe. Ahí está. Vamos a hacer estas aquí. Ya tengo el aceite bien caliente. Bien caliente. Recuerda hacerlas pequeñas. Pequeñas, ¿eh? Nada de hacer esos tarugos. Que son croquetas. Y las croquetas no más de dos bocados. Ok. En serio. Me encanta. Me encanta cómo se ve. Me encantan lo fácil, lo rápida que se hacen esas croquetas. Usted la puede hacer en su casa muy bien. La puede hacer para vender muy bien también. El aceite debe estar caliente. El aceite debe estar caliente, pero no tantísimo tan caliente, para que no se le quemen. Así que vamos a apagarlo un poquito. Vamos a ver cómo va el aceite. Está súper caliente. Está súper caliente. Entonces, estamos haciendo deliciosas croquetas de plátano maduro con queso parmesano. Tengo mis croquetas listas. ¡Verdad! Puedan empezar a limpiar fuego. Ya, ¿por qué te da más es cocer el huevo? Y no lo puedo dejar quemar mucho porque si no el queso se quema ¿Estamos claros? ¿Viste que fácil? Déjame poner un poco de papel toalla de este lado Acá El aceite está El aceite está ¿Vale? Sí, 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 sí ¿Cuánto me gusta esto? ¿Quieres que se lo diga? ¿Cuánto me gusta esta receta? Vamos a Vamos a seguir friendo El chorizo es un embutido que prácticamente no hay que comérselo frito O sea, no se fríe El queso ya está listo Y el plátano también Déjame utilizar Noemí, una cuchara pequeña Para no utilizar eso tan grande No la vaya yo a romper Ni nada ¿Por qué dime? Ni nada Voy a decir El chorizo El chorizo No se fríe Es un embutido que se come cortadito y se come crudo Aquí yo solo estoy friendo el queso El huevo, perdón Y el pan rallado Estoy pensando en mi amiga del alma que amo y quiero, Sabrina Gómez Sabrina es loca con el plátano maduro Ella es loca con todo Pero ella Ella es loca como sea Pero realmente Ella le encanta el plátano maduro Esto se desconectó Ahí está Esta me encanta Son unas croquetas muy fáciles de hacer Y en estos días Que hay tanta visita Que hay tanta gente Oiga bien Esto es ideal Para acompañar de verdad Uno Pétame un plato bonito Uno encuentra un plato bonito aquí Montarlas ahí Me encanta Utilizar más papel toalla La puedo hacer de jamón La puedo hacer de chorizo Pocho Pochito De pescado, de camarón De langosta De lo que usted quiera De lambí Tenga pues Tenga pues Nuemisita Ahí está Pequeñas Fáciles de manejar Deliciosas Deliciosas Mortales Mortales Ay santo Que bueno Que bueno Se ven esas croqueticas De plátano maduro Chorizo Chorizo Y queso parmesano ¿Quiere que se lo diga? Se ven buenísima Vamos a poner esta aquí Wow Ahí está Si Sabrina estuviera aquí Estuviera volviéndose loca Nombre de Jesús ¿Eh? Ay, ay, ay Señora Ahora estoy yo pensando Y Johnny Jiménez Tengo mucho que no Tengo que llamar Johnny Tengo que ir a casa Johnny Tengo tiempo Que no voy a casa Johnny Yo pensando en Johnny No estoy loco Estoy pensando en Johnny Ay, el pobre infeliz Que no le dan agua Mire como se ve Mire como se ve Ese plátano maduro Friéndose Pero es crúa Que se la está comiendo Ese huevo de salmonella Oh, pero están macando Desde las 8 de la mañana Perdón Le llamaron la atención Yo lo voy a corregir Mi querido Marino No, pero de verdad No puedo seguir freyendo Esta cosa A las 11 de la mañana Con este calor Wow 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 One dish Roble Wow One dish Roble Wow One dish Roble Que rico Se ve Huele eso ¿El qué? ¿Tú sabes qué? Que yo lo siento Digo con chorizo Y queso parmesano Pero eso es bueno Con queso amarillo Y salami Sí, hombre Yo porque me salió Dí que lo fino Hoy, vaya Pero dime tú Ya, no hay más Estas son las últimas Se la comieron cruda Las otras No te apures Que eso se va a ir corriendo A según ser maco Recuérdese Arpaso Wow Wow Dios mío Wow Dios mío Miren Con una Con una salsita De mayonesa Con una salsita Tartara Con pepinillo ¿Eh? Bechamel Bechamel Nah Amado Jesús Mejor Mejor de ahí Se daña Se acabaron la croqueta Hola Andrés ¿Tiene hambre de nuevo? Pero es todos los días Mijo A esta hora Que te entras hambre Así Es encolgarte Que tú sales Ay 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 Qué bueno Se ve eso A mí lo que más me gusta De esta receta Es como que lo fácil Y como que ya yo terminé Y como que ya yo no sé Qué voy a hacer En los próximos 15 minutos Que quedan De programa Mi amor Voy a poner una sesión De farándula De deporte Voy a poner una sesión Voy a traer a mi amigo José Luis Para que me haga Ay no Espérate A Félix Olivo Para que hablemos de golf Wow Señor del cielo Míralo ahí ¿Quiere que se lo diga? Señor del cielo Qué rico huele Esta receta Mortal Deliciosa ¿Qué fue Andrés? ¿Está contando cuántas Que te tocan? Yo te voy a hacer un cuento Tú debes venir más temprano Para que te vayas Interrando de varias cosas Ay no Ustedes a veces me hicieron La semana pasada En estos días Me hicieron el desaire Dejaron todo el locrio ahí Jesús Santísimo Todo el locrio bacalao Ay me Ache A la doce Casi Ajá Y yo con tanto cariño Quise hacer locrio bacalao Me le hicieron el Y hay un grande ojú Ay no Ay papi Ya tú sabes Ya tú sabes Que es lo que viene ahí Déjame montar esto Lo moví Te tengo Lo moví chicos Ahora sí Con cuidado Mi amiga Magda De Pastry Yo me acuerdo Cuando ya te entrega algo Ya te lo entrega así mismo Como yo lo estoy haciendo Así croqueta Con perejilcito Un minuto en el medio Ay 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 Y me quedó un poquito De perejil Vamos a moverlo chicos Un minuto Ya no voy a hacer Más nada con eso Vamos a cortar ahí Miren para una salsita De cachú Con mayonesa Rosada Blanca de mayonesa Con un poquito De pepinillo De limón Ahí está Ok Ahí mismo Lo vas a coger Ahí mismito Ahí mismito Lo vas a coger ¿Eh? Y le voy a poner Perejilcito Por encima Y voy a decorar Mis deliciosas croquetas Así están Y en lo que yo voy haciendo esto Vámonos a poner en pantalla Los ingredientes Dos minutos De esta deliciosa receta Del día de hoy Hceremos a poner en la cámara De esta deliciosa receta Y en lo que yo voy A ver Música Gracias por ver el video. 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 ¡Wow! ¡Qué preciosas mis flores! Como todas las mañanas, gracias al Jardín Constanza. Recuerden que el Jardín Constanza es el supermercado de las flores en el 809-688-7072. Estas cerveras con estas rosas espectaculares. Gracias al Jardín Constanza. Estamos locos tampoco, pero si está muy caliente no lo va a poder manejar. Algo importante, cuando lo vaya a freír, lo puede freír. Y lo que más me gusta de esta receta es que estas croquetas de plátano, si usted no tiene queso parmesano, lo puede hacer con queso amarillo. Y si no tiene chorizo, lo puede hacer con salami. Me encanta. Entonces, yo voy a hacer una cosa. Venga acá usted, señor, de aquí. De la número... ¿Cuál es esa? La número dos, por favor. ¿Puede venir la cámara número dos? En lo que el mejor camarógrafo de esta Certeve de este país me va enfocando con la número tres. Tres, ok. Venga acá, ven. Cógeme aquí, por favor. Más cerca, ven. Oye eso. Oye lo que él hizo. Esto se llama zoom. ¿Oíste? Y después que tú le das zoom, le das foco. Ven para acá. Mira ahí esta. Mira esta croqueta. Para que usted me diga... Más cerca, Pai. Ahí, ahí, ahí. Mira esto, mira, mira esto. Ay, pero él no sabe lo que es foco. Ese humo que usted ve, que se ve así... Dios mío. Esto está, mire, demorísimo. Sí. Déjame ver. Wow. Noemí. Buenas que te quedaron. Wow. Wow. Qué buenas que quedaron. Quiero 20. Sí, me da. Oiga bien. Disfrútenlo. Con aguacate. Con guacamole. Bueno, tiene 12 años, yo me voy a decir ya, 12 años, tiene bastante. Miren, chicos, nos vemos mañana, antes de irme la famosa, recuérdense, lo más natural siempre. Del campo a la lata, y de la lata a su mesa, qué bueno está, la famosa. Y le voy a decir algo. Hágalas. Hágalas. Pacieta, congénela, véndala por su casa, véndala por su barrio, que le va a ir súper bien. Unas sabrosas croquetas de plátano maduro, con chorizo y queso. No se lo pierda, y gracias por hacerme el dueño del sabor dominicano. Nos vemos mañana, de 10 a 11 de la mañana, por este su canal 4RD, y por supuesto, para todos los Estados Unidos, a través de Super Canal Caribe. Hasta mañana, y bendiciones. Música Música Música